ah 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 la pizza 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 si a mi me gusta la pizza muy caliente si si ah muy caliente a mi me gusta muchacho a mi prima tambien ah que calor esto es aqui muchacho alala me llamo Tommy Enrico y tu como como te llamas Esteban ok como esta usted Esteban Ema esta bien and yo wey ah muy bien muy bien do you want to go a sumacera sumacera no no sumacera no let's go una vez ok ay 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 vamos vamos muy rápido que velocidad que velocidad lleva wey ah si si where are you from espania espania tu puta madre espania soy yo marico marico yes yo lach 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 a ti te gusta pvg yes yes pv tu es el mejor jugador en el mundo en pvg sí yo soy el mejor suuuuut suuuuut suuuut 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 ha ti te gusta Cristiano Ronaldo es muy bueno es que no eres un hijo de puta no eres un hijo de puta no eres un amigo no que pasa amigo te gusta las chicas las chicas muy guapas mucho mucho tu tambien tienes muchas o no tienes muchas a mi me gustan las chicas muy calientes calientes no latina me gustan las chicas latinas no loco yo compro pa seco tu di tuve el espagueti espagueti bendito espagueti boludo no tengo gelme 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 ah muy bien yo yo voy a raulete ah raulet gelete el mejor el mejor que un hombre puede obtener es el mejor el mejor tu eres el mejor en el mundo es el mejor voy a matar a todos a todos a todos a todos a todos ok soy el mejor te confío te confío soy un noob sí sí mi amigo mi nombre 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 su madre cargati cargate cargate were ah sí fuck let's go kill I am f***ing killer like the brand you know the brand raulete raulete si raulete hey Oh Yeah, 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 go, go Vamos, vamos Where is it? Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Esteban Esteban, yes Esteban Esteban, muy bien Esteban 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 What are you doing, Esteban? Oh Me he marcado, let's go, let's go Me he marcado, dude, voy a carafurgo El rata El fuego El fuego, fuego, fuego El fuego de la muerte Eminem, rat go Rap good Rap very good Very, very good Very, very good Esa chure suga Esteban Como 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 está usted Usted Very good And you tell me Rap good Rap good Rap good, no? Ok Raúl Raúl Mi friend Raúl Mi brother Oh Oh Esteban, vamos, vamos Vamos, Tommy Let's go Esteban Run, run Esteban, run Un run Un run Esteban Lo que eres Machu Bichu A la Machu Bichu, sí Pocorrentas Tú tienes mucho dinero, ¿no? Machu Mucho dinero, Machu Bichu Mucho dinero, Machu Bichu Yo, Aida Aida, ayudo Ayuda Ayuda Let's go Esteban Run Esteban Esteban Vamos, vamos Raúl Esteban Let's go, Tommy Go, 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 go Esteban Ayuda, ayuda Me muero A mí me gustan las farritas, sí ¿Y tú? Las tortillas Las farritas ¿A ti te gustan? ¿Cómo? Las farritas ¿Qué? Las farritas ¿Qué es farritas? Parritas ¿Chili con carne? ¿Chili con carne? Eso cae el logo Ah, muy bien Nuclear bomb Nuclear bomb Is coming Coming, baby Ok, it's good, my friend Go, go, go Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tu belsca la muerte Vamos, Tommy Si Where is enemy Esteban Find enemy Esteban Tu es el mejor rugador En el mundo Si Yes I am fucking killer In the war Ok Si Norte, este, sub Y oeste Ok Si 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 Go, 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 go ¿A ti te gustan los cucarachas? La cucaracha, yes Periqus Si Muy buena España es periqus Comida buena, buena Las cucarachas Las cucarachas Talalalalalala 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 Los personajes que yo todavía, tío Arriba, arriba Arriba, ¿dónde? Go, go, go Arriba, arriba Go, go, go Do your drive Ok, ok I am fucking pilote Ok Ok Coming, coming Tu, tu Tu eres un piloto muy calor Ok Piloto muy bueno Muy bueno Oh A mi me gustan los buenos Ay, ay, ay I am fucking Eh Do you know El kinder bueno Es muy, muy, muy bueno Muy, muy bueno Kinder bueno Si Morro Raúl Raúl Raúlete Jalap Fucking Alonso I am Hamilton Ah, Alonso Hamilton, sí Hamilton La Formula 1 Formula 1 Es muy bueno Muy rápido Muy velocidad Do you Ir Yeah, yeah, yeah It's coming to you Coming to you, my friend One down One down You killed Go, 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 go Ok, vamos Muy bien Tú, tú eres muy bien Es muy bien, muy bien Vamos Go, 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 go Hey, hey, hey Guilme, guilme Ok, ok Oh, fuck Where are you Don't move, don't move No puedo No puedo Can, can ¿Pero qué? Voy a ganar Please Sí, pero Es muy caliente We're going to die Vamos 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 Yes You are my fucking friend Sí, sí Tu eres Esteban Yes Muy bien Yo are el raulete Go in the house Go, 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 go Oh, fuck No, no, no Come, come, come Oh, I'm dead Behind us Oh Oh, my friend Goodbye, my friend La puta de su madre Sí Adiós, amigos Adiós Adiós